Para Michoacán y Guanajuato Llamado Raúl Palladá Tres marqueses los echaron A realizar la captura En el encuentro mentado Muy grande fue la tortura Raúl con tola y sombrilla Corrió con poca fortuna Le obligan a declarar Un criminal cometido Le dijo soy inocente Un crimen lo he cometido Y sin escuchar palabras Lo tomaron detenido A victoria lo llevaron Donde alguien fue procedado Así pasaron los días Sin que fuera sentenciado Su caso está al fin corriendo En manos de licenciados Mostrando buena conducta Saldando está su sentencia Como siempre demostrando Tranquilidad y conciencia Injustamente lo tiene Haciendo tal penitencia Sabemos de tu inocencia Sabemos de tu inocencia Siempre serás muy querido Muy grande es nuestra impaciencia Oye bien lo que te digo Ya lo pasa, lo pasa Te queremos buen amigo All right All right